hola amiguis de youtube o de cualquier parte esto fue lo que yo hice durante muchos muchos años perforar los gabinetes de los novos para que no se quemen también eliminar ese cilindro de ferrita que está puesta ahí ustedes saben para qué solamente para causar daño se corta la cubierta plástica esa que está ahí y aparece el cilindro aquel cilindro que pusiera los fabricantes para causar daños entonces se rompe ese cilindro se sacan los restos de plástico esos restos que quedan ahí y el cable recupera su flexibilidad y ya no se rompe más ni el conector ni el cable miren qué simple lo que hice